Lo que estamos anunciando hoy es un paso histórico en ese propósito de poner a las víctimas en el centro del proceso. Aquí está, esta es la imagen del día, el anuncio de la inclusión de las víctimas y sus reclamos en la negociación con las FARC en La Habana. Según la metodología revelada hoy, habrá una hoja de ruta con 10 puntos para garantizar que las víctimas no serán desprezadas y que sus derechos se respetarán por todos los actores del conflicto cuyo fin se está negociando.